Florentino y Laporta quieren fichar al mismo defensa. El Madrid cuenta con el ok del jugador. El Real Madrid y el FC Barcelona han abierto una nueva guerra en los despachos. Ambos equipos buscan reforzar sus defensas y han puesto la vista en la Bundesliga, donde un zaguero, Jonathan Ta, del Bayer Leverkusen, expira contrato en 2025 y no renovará con su equipo. El Real Madrid, que no realizó fichajes para reforzar su zaga en el mercado de verano, es consciente de los problemas actuales y considera que Ancelotti podría tener razón al solicitar la incorporación de un central. A pesar de la reciente y grave lesión de Dani Carvajal, el club blanco no tiene previsto fichar en la ventana invernal de enero, manteniendo su plan de reforzarse en el verano de 2025. Según el diario Sport, tanto Madrid como Barcelona están en la pugna Porta. El defensor alemán es visto como una opción viable para convertirse en el tercer central del Madrid, dado que el regreso de Alaba es incierto y Carlo Ancelotti no cuenta con Vallejo. En cuanto al Barcelona, antes de ficharlo, necesitaría vender a algún central para hacer hueco en su plantilla. El Bayern Múnich también ha mostrado interés en Ta, según Bildt, aunque los bávaros no lideran la carrera por el jugador. El futuro del zaguero de 28 años podría decidirse en un nuevo duelo entre el Madrid y el Barça. El agente de Ta parece estar más cercano a Joan Laporta, pero el Real Madrid podría adelantarse firmando al jugador en enero, mientras que el Barça enfrentaría una larga espera hasta verano debido a sus problemas financieros. El ex portero del Atlético crítica a Courtois por lo ocurrido en el Metropolitano, lo que hizo. Un exjugador del Atlético de Madrid ha lanzado duras críticas hacia Thibaut Courtois tras lo sucedido en el Riader Metropolitano durante el derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid. Ricardo López, ex portero rojiblanco, cuestionó las acciones del guarda meta belga, especialmente después de que Courtois recogiera un mechero lanzado desde la grada y lo mostrara al árbitro. Courtois estuvo desafortunado. Cuando el Madrid marcó, fue a la grada y lo celebró. Eso sobra, declaró Ricardo en Local Legends. Luego, cuando le tiran el mechero, va al centro del campo y lo enseña al árbitro. Me pareció feísimo, especialmente siendo un jugador que estuvo con esa afición y fue tratado increíblemente bien. A pesar de condenar el lanzamiento de objetos, Ricardo minimizó su gravedad. Que no se deben tirar objetos, está claro. Pero lo hemos vivido toda la vida. Un mechero no te va a lastimar gravemente. No se puede normalizar, pero hemos visto peores situaciones en el fútbol. Por último, el ex guarda meta se mostró de acuerdo con las palabras de Diego Simeone, entrenador del Atlético. Le doy la razón a Simeone. Hay que evitar provocar. Jugar al fútbol con honestidad. Algunos jugadores no se dan cuenta de que el aficionado lo vive intensamente. Si les picas, atente a las consecuencias de que la gente no se sepa frenar. Lluvia de críticas de los atléticos a su club por felicitar al madridista Nadal. Borrat, ya. La afición del Atlético de Madrid ha protagonizado una polémica en redes sociales tras la felicitación del club rojiblanco a Rafa Nadal por su retirada del tenis. El tenista madridista confeso ha sido el centro de una serie de comentarios críticos por parte de aficionados radicales del Atlético, que no perdonan su afinidad con el Real Madrid. Tras la publicación en X, anteriormente Twitter, varios seguidores del Atlético de Madrid han pedido que se eliminara el mensaje, alegando que Nadal es del trampas o usando descalificativos como ciervo. Estas reacciones evidencian el fuerte sentimiento antimadridista que existe en una parte de la afición colchonera, incapaz de reconocer los logros del deportista por su vinculación con el equipo blanco. A pesar de que para muchos Nadal es considerado el mejor deportista español de la historia, algunos aficionados no parecen dispuestos a dejar de lado la rivalidad entre clubes, mostrando una clara ánima adversión incluso ante gestos de respeto y reconocimiento. Sorpresa en Barcelona. Gabi, muy afectado por la grave lesión de Carvajal. El centrocampista del FC Barcelona, Gabi, ha mostrado un gran gesto de compañerismo tras la reciente lesión de Dani Carvajal, lateral del Real Madrid. Según información de Defensa Central, Gabi se ha puesto en contacto con el jugador del conjunto blanco que no podrá jugar el resto de la temporada por una grave lesión sufrida en el último partido de liga. Este gesto no es casualidad. El joven culé no olvida que cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco en noviembre de 2023, durante un partido de la selección española, Carvajal fue uno de los compañeros que más lo apoyó durante su proceso de recuperación. Ahora, casi un año después de su propia lesión, Gabi ha querido devolver ese mismo apoyo, reconociendo el difícil momento que atraviesa el futbolista del Madrid. La relación de respeto entre ambos jugadores, más allá de la histórica rivalidad entre Barça y Madrid, ha generado muchas reacciones. Los aficionados del fútbol han destacado este gesto como un ejemplo de la unidad y solidaridad que puede haber entre jugadores, independientemente del equipo al que pertenezcan. ¿Qué opinas de este gesto de Gabi hacia Carvajal? ¿Crees que este tipo de actitudes de compañerismo entre rivales es importante para el fútbol? ¿Cómo podría influir esto en la percepción que tienen los aficionados de ambos jugadores? Este gesto de empatía entre jugadores de equipos rivales debería ser más común en el fútbol de hoy en día. ¿Cómo crees que debería reaccionar la afición de ambos equipos ante situaciones como esta? ¿Queremos saber tu opinión? Florentino tiene a tiro al nuevo Zidane por 20 millones. Es el jugón que Ancelotti necesita. El Real Madrid está en busca de soluciones para mejorar la creación de juego en el equipo y Florentino Pérez podría tener la respuesta en Ryan Cherky, un joven talento del Olympique de Lyon. Según informes, el nombre de Cherky ha sido recomendado por Zinedine Zidane, quien ya intentó llevarlo al club blanco durante su etapa como entrenador. Ahora, con Ancelotti al mando y el equipo mostrando carencias en este inicio de temporada, el interés por el jugador se ha reavivado. Cherky, de solo 20 años, es visto como un jugador con el estilo y la calidad que necesita el Real Madrid para potenciar su ataque. Su contrato con el Lyon expira en 2026, pero su valoración en 20 millones de euros hace que la operación sea atractiva para el club merengue, sobre todo considerando los precios inflados del mercado actual. En Chamartín, la directiva considera que el precio es asequible para un jugador que podría ser clave en el futuro del equipo. Zidane, quien tiene una gran influencia sobre Florentino, confía plenamente en el potencial de Cherky y considera que tiene el talento necesario para triunfar en el Santiago Bernabéu. Aunque Ancelotti ha mantenido la calma respecto a los problemas actuales del equipo, la incorporación de un jugador con las características de Cherky podría ser justo lo que necesita para darle más dinamismo y creatividad a su plantilla. ¿Qué opinas sobre este posible fichaje? ¿Crees que Ryan Cherky podría ser el nuevo Zidane del Real Madrid? ¿Es esta la pieza que falta para que el equipo de Ancelotti termine de despegar esta temporada? Queremos saber tu opinión sobre esta apuesta del Madrid por uno de los jóvenes más prometedores de Europa. Nike avisa a Vinicius y puede haber bombazo. El Balón de Oro todavía no es suyo. La gala del Balón de Oro 2024, que se celebrará el próximo 28 de octubre, tiene a Vinicius Jr. como uno de los grandes favoritos para hacerse con el prestigioso galardón. El brasileño brilló en la pasada temporada, siendo clave en la campampaña del Real Madrid en la Champions League, especialmente con sus actuaciones memorables ante equipos como el Manchester City, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. Este rendimiento le ha colocado en el centro de las apuestas para coronarse como el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, Nick, patrocinador de Vinicius, ha generado cierta incertidumbre. Según informa el diario ASS, la marca deportiva está preparando una bota especial para conmemorar su posible triunfo, pero lo llamativo es que también está diseñando algo similar para Rodri, el centrocampista español que ganó la Eurocopa con España. Esta situación ha despertado dudas sobre si el premio será tan claro para Vinicius como se esperaba. Rodri, si bien fue determinante en la Eurocopa, no tuvo el mismo impacto en la Champions League, donde su equipo no llegó lejos y cayó derrotado precisamente ante el Real Madrid de Vinicius. Aún así, algunos recuerdan que Rodri fue clave en años anteriores, especialmente cuando anotó el gol en la final de la Liga de Campeones, un hecho que muchos creen que le debió haber otorgado el Balón de Oro en aquella ocasión. Sin embargo, el galardón fue para Leo Messi, en una decisión que muchos consideran favoreció descaradamente al argentino. ¿Qué opinas de esta posible sorpresa? ¿Crees que Vinicius se merece el Balón de Oro o Rodri tiene méritos suficientes para arrebatarle el título? ¿Podría Nike estar adelantando un giro inesperado en esta competencia? Queremos saber tu opinión sobre esta situación que está generando revuelo antes de la gran noche del fútbol mundial. Pau Cubarcy le quita el Balón de Oro a Vinicius y da otro ganador. Es favorito, pero... A pesar de que existe una relación cordial entre los jugadores del Real Madrid y el FC Barcelona, algunos culés siguen sin aceptar la idea de que un jugador del eterno rival pueda ganar el Balón de Oro. Este es el caso de Pau Cubarcy, joven defensor del Barça, quien durante una entrevista en Onda Cero expresó su opinión sobre quién debería ganar el prestigioso galardón. Cubarcy no se decantó por Vinicius Junior, a pesar de que el brasileño es uno de los grandes favoritos para llevarse el trofeo. En su lugar, señaló otro futbolista, el Balón de Oro está entre Rodri, Carvajal y Vinicius. Me gustaría que lo ganara Rodri, comentó el defensor. Como es habitual entre los jugadores del Barça, prefirió apostar por un futbolista que no vista la camiseta del Real Madrid, un hecho que refleja la dificultad que tienen algunos culés para reconocer el talento del brasileño. Pau Cubarcy también es consciente de que si hubiese optado por Vinicius, podría haber generado incomodidad entre los aficionados culés, quienes aún no digieren las celebraciones y el rendimiento del brasileño. La posibilidad de que Vinicius se proclame mejor futbolista del mundo tras las críticas y abucheos recibidos durante la temporada parece ser un golpe duro para una parte del público azulgrana. El apoyo culé hacia Rodri. Lo curioso es que ahora muchos culés parecen apoyar a Rodrigo Hernández Rodri, quien hace dos temporadas, tras ganar todos los títulos importantes con el Manchester City, vio cómo Leo Messi se llevaba el Balón de Oro por sus actuaciones con Argentina en la Copa América. En esta ocasión, sin Messi en la contienda, los argumentos se han trasladado hacia otros jugadores, aunque para muchos el favorito indiscutible sigue siendo Vinicius. El brasileño fue el jugador más decisivo de la temporada, y si bien Jude Bellingham podría estar cerca en cuanto a nivel de influencia, pocos discuten el impacto que ha tenido Vinicius en la campaña del Real Madrid. Incluso Dani Carvajal, que ha tenido una gran temporada tanto con su club como con la selección española, no parece acercarse al nivel del extremo carioca. Para algunos, si un jugador del Real Madrid no gana el Balón de Oro este año, el prestigio del premio podría verse seriamente cuestionado. ¿Qué opinas sobre la postura de Pau Poubarcí? ¿Crees que Rodri tiene suficientes méritos para ganar el Balón de Oro, o debería ser para Vinicius? ¿Cómo crees que reaccionarán los aficionados si el brasileño se lleva finalmente el galardón? Queremos saber tu opinión sobre este debate que sigue generando división entre los seguidores del fútbol. El Real Madrid no ha tenido el mejor comienzo de temporada, y su rendimiento en el campo ha dejado mucho que desear. Muchos aficionados esperaban más del equipo, pero hasta ahora el juego no ha estado a la altura de las expectativas. A pesar de esto, el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti mantiene la calma y la confianza, recordando que estamos apenas en octubre y que aún queda mucho tiempo para que el equipo encuentre su ritmo y mejore su juego. Durante este parón de selecciones, ha surgido en Valdebebas la posibilidad de un nuevo centro del campo, compuesto por Eduardo Camavinga y Luka Modric. Ancelotti ve en esta combinación una oportunidad para fortalecer la línea medular del equipo. Camavinga, con su juventud y capacidad física, aportaría el músculo y la agresividad que a veces ha faltado en el mediocampo. Por otro lado, la experiencia y la calidad técnica de Modric son indiscutibles, y su visión de juego podría ser clave para crear oportunidades y mantener la posesión. Sin embargo, la situación no es tan sencilla. La lesión prolongada de Dani Carvajal ha dejado una brecha en la defensa y afecta a otras posiciones en el campo. Esto podría obligar a Chuameni a asumir un rol más defensivo, jugando en el eje de la defensa con mayor frecuencia. Además, la posibilidad de que Militao ocupe el lateral derecho puede ser una solución viable, pero también plantea preguntas sobre la cohesión del equipo. La incorporación de Camavinga y Modric podría traer un cambio positivo al rendimiento del Real Madrid, pero también dependerá de cómo se adapten a estos nuevos roles. La presión está a Ancelotti para encontrar la mejor alineación que potencie las fortalezas del equipo y minimice sus debilidades. ¿Qué opináis sobre esta posible alineación? ¿Creéis que la combinación de Camavinga y Modric puede revitalizar el mediocampo del Madrid? ¿Qué otras opciones debería considerar Ancelotti para optimizar el rendimiento del equipo? Raúl González Blanco ya cuenta con una oferta para dejar el Real Madrid-Castilla, ya que varios medios apuntan a que podría recalar en un banquillo de la Liga. Según José Félix Díaz, del diario Marca, el actual entrenador del filial madridista tiene intenciones de abandonar el club al final de la temporada. Sin embargo, en Valdebebas también desean que Raúl permanezca en la entidad, ya sea como asistente de Carlo Ancelotti en el primer equipo o en otro cargo dentro del organigrama deportivo, similar a lo que ocurrió con Santiago Solari. Por otro lado, el portal fichajes.net ha vinculado a Raúl con el banquillo del Valencia, que actualmente atraviesa un mal momento y podría estar en la búsqueda de un cambio en su dirección técnica. Esta no es la primera vez que se relaciona a Raúl con un puesto en la primera división española, lo que ha generado expectativas sobre su futuro en el fútbol profesional. A pesar de la atención mediática que rodea a Raúl, en la Casa Blanca el enfoque sigue siendo la salvación del Castilla. En este momento, el filial se encuentra en posiciones de descenso a la 2RFF, lo que representa un verdadero desafío para la entidad madridista. En Chamartín están preocupados por la situación, pero mantienen la esperanza de que los resultados mejoren y el equipo pueda recuperar su posición en la tabla. ¿Qué opináis sobre la posible salida de Raúl del Castilla? ¿Creéis que sería una buena decisión para su carrera o debería quedarse en el club para seguir formando talentos? ¿Qué futuro le veis al Castilla esta temporada?